¿Qué tal amigos? Este es Alberto y al de hoy les traeré un video sobre los dos Moto Mods que se compran a parte directamente desde la página de Motorola o cualquier parte de una tienda de tecnología. Tenemos el Moto Mod Hasselblad de TrueZoom que prácticamente lo que hace es que le da mayor característica de fotografía. Aquí también tenemos el Moto Mod InstaShare Projector que prácticamente es un proyector portátil. Iniciaremos primeramente con el Moto Mod de cámara de la marca Hasselblad. Básicamente lo que este hace es que le da un zoom óptico de hasta 10 veces. Hay que recordar que el zoom que tienen las cámaras regulares es un digital, lo cual al momento de hacer zoom simplemente distorsiona la imagen o la pixelea. Con este Moto Mod tú tienes la manera de que una cámara semi profesional o una cámara profesional te puede hacer un zoom óptico en el cual puedes hacer un zoom sin parar prácticamente la nitidez de la imagen. Esta es la caja con la que vende, su costo es de $4,999 pesos. Es un costo muy elevado. La verdad es que esa es una de las cosas en las cuales podrían alejar a algunos consumidores de poder comprar este Moto Mod, botón físico para tomar fotografías, inclusive va a hacer un zoom. Como el que te comenta aquí lo tiene. Y tiene su manera para poder prenderlo. Y la verdad es que esto no tiene alguna característica en especial, nada más que la portabilidad como cualquier Moto Mod. Tú puedes ingresarlo al frente, tú puedes activar la cámara. Y ver si como te puedo hacer un zoom. Aquí se veis la cámara. Es muy grande. Ya que puede ser una... O sea, la verdad es que esto es una de las ventajas que tiene este Moto Mod. La verdad es que sí, sí. Sí realmente usa mucho la cámara y sobre todo para fotografiar paisajes y demás. La verdad es que sí es una... Sí es algo que yo te recomendaría ya que sí da mucha ventaja. Pero la verdad sí, solamente lo que es para tu foto de diario, o sea, foto de comida, o sea, de selfies y demás. Pues la verdad es que no te recomendaría gastar tanto dinero en eso. La verdad es que por prácticamente el mismo precio tú puedes obtener una cámara de prácticamente una semiprofesional, aunque sí, hasta una profesional. La gran diferencia en esto, pues prácticamente es la portabilidad, ¿no? La verdad es que viene con esta funda y prácticamente la enchanta así. Y la verdad es que tienes una cámara con muy buenas características. Tienes un zoom muy elevado. Y la verdad es que la práctica de simplemente tomar la fotografía e instantáneamente poder publicar en cualquier parte, pues es una ventaja. Otro motomod que además es muy interesante es el motomod, que es el InstaShare Breaker este. La verdad es que es un motomod que sí le puede ser muy útil para muchas personas que tengan muchas presentaciones, para mucha gente que tenga su propio negocio, que tengan que dar presentaciones, videos, imágenes. Sí, sí es una gran ventaja porque sinceramente el proyector es muy pequeño, es muy delgado, incluso más delgado que las cocinas. Y la verdad es que sí te dan muy buenas características. Después de 5.990 pesos, lo puedes conseguir desde la página de Vesbo y luego directamente desde la página de Motorola. Aquí viendo sus características, proyectas hasta 70 pulgadas. Obviamente, como cualquier proyecto, lo ideal es que se encuentren con todas las luces apagadas y que se proyecte en una superficie blanca. Ya que de lo contrario, pues va a perder brillo y... Entonces, vamos a ver este motomod, como cualquier motomod muy sencillo insertarlo. Y lo que se hace es que se pone con esta base, esta base es la que hace que... Esta botina hace que se pueda proyectar. Tiene un botón para lo que es la nitidez, pero no lejos y no cerco. Esto es prácticamente lente. La bucina y lo que es para encender. Yo solamente le guste un botón de telas y lo que sí es asado en el cliente. La verdad es que su uso es muy sencillo. Automáticamente, de hecho, se ajusta en las superficies para que no se vea inclinado el aparato. Y bueno, por último, el botón de telas y el botón de telas y el botón de telas El motomod en sí tiene una batería interna, lo cual puede proyectar hasta alrededor de una hora. Pero una vez que se acaba esa batería, pues usa la del celular. La verdad es que una vez que se acaba esa batería, sí, sí, gasta muy rápido el celular. Se puede conectar directamente. Este USB se puede conectar directamente de la corriente para que no tengas que cargar, no solamente con el celular. Eso es de todo. La verdad es que fue un pequeño video sobre los motomods. Estos dos motomods son prácticamente los únicos que se encuentran en el mercado. Actualmente, adicional de la batería y la cocina. Pero si bien creo que estas cosas sí valen la pena, sobre todo si le das mucho uso, la verdad es que es algo demasiado portátil y creo que para una compañía tan grande como Lenovo, el hecho de que le está apostando tanto dinero a esto, pues creo que es de reconocerse, ¿no? Esperamos que tengan una buena situación de parte. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Muchas gracias, amigos.